¡Vamos a ver si vamos a ver qué pasa! ¡De las tiradas atentas! ¡Agarra el sexto puesto, dice! ¡Aguerre ese ángel! ¡Aguerre ese ángel! ¡Agarre ese listo, 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 listo! ¡Vuelven la quita en fe! ¡Sale un bonito! ¡Le da la vuelta! ¡Le da la vuelta! ¡Le da la vuelta! ¡Se la quité! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Quítase! ¡Métase! 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 ¡Aguerre ese ángel! ¡Rencho, rincón de Anarco! ¡Doro indicto! ¡El sueño a lo grande! ¡Vonta el ángel de Palo Blanco! ¡Los que lo conocen, saben que es una muralla! ¡Métase! ¡Aguerre ese ángel! ¡Aguerre ese ángel! ¡Aguerre ese ángel! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Aguerre ese ángel! ¡No se puede ver! ¡La última lebrida la voz! ¡Gracias! ¡No se puede ver! ¡Es el sueño a lo grande! ¡Es el ángel de Palo Blanco! ¡El marrez! ¡Se va a quedar! ¡Ja, ja, ja! ¡Polito! 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 ¡Es el 252! ¡Se lo podrán quitar! ¡Vamos a ver la jugada! y la trompe se va a bajar como lo recibo, vamos a ver que pasa y las tiradas atentan agarre a sexta, pues lo dice a ver ese ángel, a ver ese ángel agarre ese, listo, 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 listo muéguenla, quítense fallo bonito, le voy a la vuelta a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta se lo quité, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo quítaselo, métase, métase, métase es el sueño a lo grande es el sueño a lo grande es mi cumplimiento señoras y señores, yo no escucho el aplauso para el valiente jinete y para el señor ganadero que trae un torazo ven el aplauso ¡Gracias!